Música No importa que la vida sufra y a mí que vivirla Olvídate de las velas, vivíte con la alegría que hoy es el día Para que bailes y disfrutes con mi nación Música 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 Dame esa olla, suena la mano y señala la gente a lo que hay Un abrazo para los que no ven de nuestro amigo señor amigo mío hoy Un abrazo para los que no ven una buena sola Una buena buena Un abrazo para los que no ven de Miami, a mi pueblo, de Covaja, de Villano, gracias a otro nivel, porque tiene aquí esta la que se ha hecho, no es tan malo, sino, no es tan malo, no es tan malo, no es tan malo, ¡Gracias! ¿Todo bien, señores? ¿Cómo están? Gracias por venir. Yo soy Melina Novoa de la cuarta sección de aquí. ¡Ay, gracias, mi amor! ¡Gracias! Quiero darles las gracias a Otra Nivel por darme la oportunidad aquí y a todos mis amigos que están aquí. Gracias, Melina. Gracias a todo el mundo. A Jimmy, a Tani, a todo. A Joey. A la Orquesta del Rey que está aquí con nosotros hoy, del Puerto Rico. Así que seguimos adelante. Tengo una sorpresa para ustedes en unos minutos. Y gracias por escucharme, de verdad. Ajá. Bueno, seguimos, maestro. Dale. que nos ganó, de verdad. Cuesta, cariño. Para mí, con la�이ta. Tengo la Libertad, que nos enamoró de la cabeza. Tengo la mano. Ke en la calle. En la Tranquilgar. ¿De verdad? Que en la whole. Que en la puta. Que en la milla. Que en la madre. Tengo la Manila. Que en la puta. De verdad. Que en laprechen. La mente se cayó, y el cuerpo a mí me está con lo que se sigue contigo, yo te invito a dudar. Es esta cosa que hay una, van a salir todos de casa, en el día que no se fue. A mi ser para la semana, ya no quieran estar en casa, porque quiero escuchar, y el cuerpo a mí me está con lo que se sigue contigo, yo te invito a dudar. La mente se cayó, y el cuerpo a mí me está con lo que se sigue contigo, yo te invito a dudar. Es esta cosa que hay una, van a salir todos de casa, porque quiero escuchar, yo te invito a dudar. No, así, yo te invito a dudar. Esto está bien, está bien, fue pa' la calle. Esta lain la señora como parecido Estaisin guitarra el bass Jean New Mera Jumbo Jesús tenta la membrana J И te qputa la lidaha Jugo que yo sabes siempre esta Jejename Mera J Québec ера como Fußball J했o la bruja Juego que sube de la rapa J Juego que sube de la rapa Recolta la salisa Juego que sube de la rapa En Ch entrego 14 ¡Suscríbete al canal! 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 para que sepan este tema lo tocaron mucho aquí en Puerto Rico en el 2012 por ahí el gran Pedro Arroyo que me ayudó muchísimo en la Z23 así que esto es un tema viejito pero sabroso ok, dice así, se llama Yo Soy la Rumbanía 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor, que suba el 4 Sí Ahí, ya Sí Y este tema Ahora es Ahora es Y este tema Va a ser un phishing de mi amiguita aquí Javiola Muñoz Y es para las mujeres Que están aquí ¿Están listas? ¿Están listas para impresionar? ¿Sí? ¿Estamos? Espérate Que lo subo más, dice ¿Bien? Estamos Bien, dice así Este tema lo escribí yo Hace unos añitos Dedicado a todas las mujeres A ser De todo el mundo entero Pero ahora Hoy Y para todas las que están aquí Viendo a los otros Dice así ¿Bien? ¿Están listas? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un abrazo para la viola Muchos en ti, señores La juventud de Puerto Rico Aquí Y las mujeres Vamos para adelante En la música rock y rock Suena, los niños ¡Dime! ¡Baila! ¡Que rica! ¡Que rica! ¡Dime, muñeca de la salsa! ¡Bajo! ¡Moya! ¡Que rica! 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 ¡Las son! ¡Bare, baby! ¡Vame, me mata! Ok A ver, 위, Espí sedimentos Y yo quiero que me cantenas el chorino Que dice así La mujer La mujer que canta Y que quiero escucharla hasta acá Y el oído dice, mira Lilita, me impresiona Lilita, me impresiona Vamos, que se vayan, mi lili Lilita, me impresiona Olvida, canta menos Lilita, me impresiona Y mi mamá, ¿dónde está? Mi mamá, ¿qué está aquí? Ella, ella, ella Lilita, me impresiona ¿Qué contentan las mujeres? Lilita, me impresiona ¿Qué contentan las mujeres? Lilita, me impresiona ¿Qué contentan las mujeres de la vida? Lilita, me impresiona Mira las mujeres de Bayamón, ¿qué dónde están? Lilita, me impresiona ¿Qué contentan las mujeres de la cuarta sección? Lilita, me impresiona Las mujeres del pueblo libre, ¿qué dónde están? Lilita, me impresiona Como dicen ahí, que mañana el caballero Bájamelo, bájamelo Ahora sí, yo quiero escucharlo todo el mundo cantando ¿Todo el mundo? Lilita, me impresiona ¿Vale? Como Fabiola Mira la piña, me impresiona Me estaba impresiona Como Blanc de aquella jinla Nada, te quiero Mira la piña Me estaba impresiona No hay lo que está en barrancha Mira la piña, me impresiona Yo soy la muñeca de la salsa Te voy a cantar Mira la piña, me impresiona Yo vengo de Llebrear y lo voy a amar Mira la piña, me impresiona La rumba buena, te la traigo Yo no sé si ser pie Mira la piña, me impresiona Yo soy ita, vamos, al ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mira, yo toco con Tito Puente Jr., el legado de Tito Puente, ¿verdad? ¿Ok? Y este tema lo hizo Tito Puente con la Lupe, ¿ok? En el 1965, ¿ok? Nosotros hicimos un arreglo un poco diferente, ¿ok? Lo que pasa es que nosotros lo hicimos un poquito más rápido, con más fuerza. Y en esta vez no tengo Tito Puente conmigo, pero tengo al maestro Oscarita Villarini conmigo, claro que sí. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo un abrazo. Un abrazo a Puerto Rico, gracias. Un abrazo a Puerto Rico. No le digan que la voy a tocar porque después se pone maldito. Es todo un secreto aquí, de todos nosotros. Una vez más quiero darle las gracias a Jimmy, Jimmy Fuentes de Otro Nivel, que está por ahí. ¿Dónde está Jimmy? ¿Jimmy? ¿Está por ahí? No, no sé. ¿Dónde está Jimmy? ¿Se me fue? ¿Dónde está Jimmy? Díganle que venga, 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 que venga para acá. Ok, entonces, se llama Mi Socio. También lo tocaron mucho aquí y le dieron mucho apoyo aquí en Puerto Rico. Así que dice así, Jimmy. 1965. Vaya, güey. Vaya, güey. Vaya, güey. Vaya, güey. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Jimi, todos los tragos que él me tome me los voy a tomar ahora Él acá atrás me decía ¿Quieres un trago? Y yo... No... que voy a cantar y... Pero ahora te vas a chaval Te me vas a tomar todos ¡Gracias! Si, una vez más por meckear algún aplauso a Jimi de otro nivel... por hacer este gran... espectáculo para todos ustedes ¿Ya? Oh, no. Bueno, mi gente. Me dieron una canción más. One more. Ok. Bueno, voy a cantar esta canción. Que está sobrando ahora. Y quiero que la bajen. Ok, que la bajen. Y que escuchen mi música, por favor. Spotify, iTunes. En todos lados, en YouTube. Esta canción se llama La Vida es Bella. La Vida es Bella para todos ustedes. Ok, la escribí yo. Y los invito a Hollywood. Septiembre. Septiembre. Perdón, no sé. Estoy en abril. Abril 13 del 2024. Los invito a que estén allá con nosotros. Yes. Gracias, Fabiola. Gracias a esta majestuosa orquesta. Ok. Así que lo tengo con este tema. Míralo, bueno. La Vida es Bella. Felicidad y Alegría es lo que hay. ¡Ahora dice la muñeca! ¡Suéltalo! Dice... ¡Suéltalo! Lo que tiene la vida, no asusta para los problemas, que no vale la pena, no asusta, no asusta, no asusta. Lo que tiene la vida, siempre hay esperanza, no asusta para los problemas, que no vale la pena. Lo que tiene la vida, siempre hay esperanza, no asusta, no asusta para los problemas, que no vale la pena. ¡Gracias! 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 La vida es bella, solo tienes que reír La vida es bella, solo tienes que reír La vida es bella, solo tienes que reír Y vamos a hacer como un ejercicio para sacar todo el pino y para afuera, hermano ¡Dá la mano para afuera! La vida es bella, solo tienes que reír Escúdete, quítate la mano, échala para atrás, vamos para atrás No, no, ok, sí, bóntalo ahí, bien Ok, todo el poco con las manos arriba ¿Cuándo va a afuera? Por aquí, con las manos arriba, señores Y miren, dice así Sacúdete, quítate la mano Ven, échala para atrás, líquate el tiempo Sacúdete, quítate la mano Échala para atrás, líquate el tiempo Otra vez, sacúdete, quítate la mano Échala para atrás, líquate el tiempo Y sacúdete, quítate la mano Échala para atrás, líquate el tiempo Y sacúdete, quítate la mano Échala para atrás, líquate el tiempo Cámara para atrás, líquate el tiempo Y sacúdete, quítate el tiempo El tiempo Básico Y sacúdete, quítate el tiempo Échala para atrás, líquate el tiempo La vida es bella, la vida es bella, solo quiere ser feliz La vida es bella, solo quiere ser feliz Solo, solo tiene que pedir, la vida es bella La vida es bella, solo quiere ser feliz Ella pidió venir a Puerto Rico Ella pidió cantarle a su gente Ella pidió abrazar, besar y apretar Con quien caminó por todas las bolivaras evitados Todo lo evitado Y fue, fue oída, fue oída Y hoy es una realidad Para venir a los dos para esta gran presentación Que ustedes sepan que hay una boricua La vida es bella, en Estados Unidos Yo doy fe al regreso Y declaramos en el nombre del señor Que esto es mucho, con demasiado de parte del éxito Que va a seguir teniendo, no solamente en Puerto Rico Si no te queda, que te parece Muchas gracias, muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Muchísimas gracias a todos Y además de parte de yo, que te da de mi Puerto Rico ¡Salsa! 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 Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Bueno! ¡Te lo dije que esta es como los baños de Malva uno quitado y uno puerto! ¿Esto? No, no. No, no.